Bueno, Pérez, olvidado ya esa derrota en Valencia, pensando ya en la Copa del Rey y en el siguiente partido de Liga, no queda otra. Sí, bueno, ya ha pasado lo de Mestalla y ahora, bueno, centraos en unionistas, que es lo que importa ahora. Si algo hay que quedarse bueno de Mestalla es la capacidad del equipo para competir, para plantarle cara a un equipo histórico poderoso y para estar muy cerca al menos de empatar. Sí, yo siempre lo he dicho, que bueno, competimos de tú a tú a cualquier equipo y bueno, estuvimos ahí muy cerca con una jugada un poquito conflictiva y rara, pero bueno, ya como he dicho, ya pasó, a mirar hacia adelante y nada, por unionistas. ¿Qué partido esperas en Salamanca? Bueno, pues un partido muy difícil y complicado, ellos están habituados a su campo, a su terreno, nosotros sí que es verdad que llevamos mucho tiempo sin pisar artificial, no se excusan ni es nada, pero bueno, sabemos que será muy complicado ante un rival que, bueno, que jugará sus armas y nada, ir allí a ganar. El equipo ya de Mestrón le lleva que todos los partidos sale a ganar, le da igual la competición y el equipo al que se enfrenta. Sí, al final a uno le gusta ganar y da igual sea de segunda red, de tercera red, da igual, primera división, da igual. Lo importante es ganar y sabiendo que esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar y nada, ir ahí a unionistas, a Salamanca y ganar, que es lo que queremos. Y ya por último, Pérez, ¿qué mensaje te gustaría mandar a la afición de cara a estos dos últimos partidos del año? Primero, unionistas, que sea más importante porque es el inmediato y a continuación el fútbol pro Barcelona en el campo. Nada, que sigan apoyándonos como lo hicieron el otro día en Mestalla, que estaban ahí arriba en el gallinero y se les escuchaba, que gracias por estar ahí, que confíen en nosotros, que sigan confiando y que nos sigan animando.